Prendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón, vengo, llamo y espero Señor. Prendido a tu desilina, lo que haga, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. No temas que soy yo, sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón, vengo, llamo y espero Señor. Prendido a tu desilina, lo que haga, tómalo, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Prendido a tu desilina, lo que haga, tómalo y dame a la eternidad, oh Señor. Prendido a tu desilina, lo que haga, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad. Oh Señor. 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 Oh Señor.